Estoy aquí con Larisa Pacheco. Voy a hablar en español para que me pueda entender un poco. Y digo no. Larisa, en mi país, en América Latina, conocen mucho tu equipo. Master Phillips, Andalucía, muchos años. Y te conocen a ti. ¿Por qué? Por el equipo que tú tienes. Y Ecuador, muy familiar porque tenemos una academia bajo Master Phillips. Y ahora, bueno, hemos venido siguiendo tu carrera. Eres campeona del PFL y ahora vas a la pelea de grandes, de Giants, como le llaman. Sales ahora para Arabia, ¿no? Bueno, ¿qué puedes decir? ¿Cómo está tu entrenamiento? ¿Qué esperas de Chris Sides? Que sabes que es otro ícono del NMA, campeona de Bellator. ¿Qué le puedes decir a la gente de esta pelea? Bueno, mi treinamiento está muy bueno, muy tranquilo. Yo ya hice todo lo que podía hacer para poder agregar y llegar ahí y hacer una buena lucha. El Mestre JB está conmigo. Yo ya hice parte de la equipo del Mestre Filipe, ¿no? Lá en Río de Janeiro. Pero ahora estoy con mi equipo, JB Jiu Jitsu. Que es el que me acompaña, mi Mestre desde siempre. Siempre está conmigo ahí, todas las veces. Y lo que puedo decir es que hicimos un buen camp para esta lucha. Va a ser una lucha increíble, gigantesca. Creo que el mundo todo va a ver y estar muy feliz con lo que va a ver. Bien, invita a toda América Latina y Ecuador que vean tu pelea este octubre. Que vean PPL. Bueno, ven a ver mi lucha en la PPL Superfight. Va a ser una lucha gigante, una lucha increíble. Yo soy un atleta agresivo, ando para frente, soy inteligente. Voy a luchar con una gran atleta también, un gran nombre, Cris Borgo. Entonces ven a ver mi lucha, ven a acompañar, que va a ser un gran combate. Y a gente va a llegar ahí para vencer. ¿Te gusta vivir aquí en Estados Unidos, aquí en Nevada? ¿Te gusta vivir aquí en Las Vegas? Yo prefiero vivir en Brasil. Yo amo Brasil, ¿no? Tierra es tierra. Sí, tierra es tierra. Pero aquí es una buena oportunidad para el trabajo, para la divulgación del trabajo, para la gente conseguir las oportunidades y abrir brechas para los nuestros, ¿no? Para los nuestros compañeros de entrenamiento, para las personas que están comenzando también el MMA ahora, ¿no? Está virando una febre, una pañón de nuevo. Entonces vivir aquí es bueno por eso, pero yo fui mi tierra. Yo sé que no vale tanto, ¿no? Sé que vas a regresar con esa victoria, lo sé. ¿Qué viene para Larissa Pacheco después de esta pelea de gigantes? Porque ya lo has ganado todo. O sea, no te falta nada. Sí. O sea, ¿qué viene para Larissa Pacheco? Bueno, yo aún no sé lo que viene, pero es porque así, yo siempre hago una lucha de cada vez. Así, un primer pello, y ahí yo voy a mirar, si Dios quiser. Vamos a ir con esa victoria, vamos a mirar para después, ¿qué que va a acontecer? Pero primero, una cosa que te va a decir. Bien dicho, bueno, pero siempre vamos a estar siguiendo tu carrera. Aquí, perteneces aquí en Estados Unidos, al American Topping Nevada, de nuestro gran amigo Alex. Y en Brasil, pues bueno, de nuestros grandes amigos, Billy, mi tata. Una familia para Ecuador y para toda América Latina que sigue. Ahora voy a confiar mucho de lo que tú estás haciendo para que la gente te identifique y tú seas un ícono y un ejemplo para todas esas mujeres que se atrevan a entrar a las M.A. Eso, ¿qué les puedo decir a todas esas luchadoras y peleadoras latinas que a veces ven el M.A. un poco agresivo? Porque cada vez la mujer va ganando más espacios y más campeones en el mundo, en las ligas. ¿Qué tú puedes aconsejar para ti? Bueno, antes de más nada, yo creo que toda mujer, toda criança debe hacer una arte mundial. Primero para la autodefesa, porque nosotros no somos el sexo frágil, pero hay muchas cosas en el mundo que nos hacen a gente se enferir. Entonces, antes de más nada, por el auto cuidado, por la confianza que te ganan, por la protección de su, a de su, a de su, a de su, a de su hijo, y, obvio, por el esporte que está creciendo cada vez más, traziendo el entrenamiento, traziendo fuerza para la mujer, traziendo representatividad, traziendo un espacio en el mundo donde nosotros podemos ser vistos. Entonces, faça una lucha, practique una lucha, sea la cual sea, muay thai, jiu jitsu, boxe, tanto sea, practique una lucha y verás la diferencia en su vida. Muchas gracias, Narisa. O sea, bueno, no te digo, anda, divierte, no te digo ni éxito, siempre le digo a mis amigos, diviértete, ahora, salgará bien, y éxito, siempre. Sí, muy obrigado, gracias. Gracias. No, yo 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 sí también, yo 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 yo? Gracias por ver el video.